Hola amigos de YouTube, hoy os traigo un nuevo producto, pero esta vez no es de la marca Parkside, es de la marca Flora Vex, pero también de venta en los supermercados Lidl. Esta semana es la semana de la jardinería y han sacado diferentes productos en los supermercados Lidl. Hacía tiempo que quería comprar una sopladora para las hojas y me he encontrado con esta, que es eléctrica, que es sopladora y aspiradora a la vez. Me ha gustado porque cuando soplas en verdad lo que haces es mover las hojas para todos los lados, pero siguen en el jardín, no se vuelan por todos los lados. Entonces me ha parecido interesante comprar la sopladora porque así a la vez que paso cuando paso la cortacez, pero se caen las hojas de los árboles, puedo aspirarlas y en verdad sí que estamos recogiéndolas, no estamos soplándolas y cambiándolas de sitio. Así que os traigo este producto, es una máquina de 3.000 vatios, vamos a abrirla y a ver que hay en el interior. Tenemos el adaptador para recoger las hojas, con un prolongador, el soplador, tenemos el adaptador, la máquina, la bolsa para recoger las hojas, el saco y manual de instrucciones. La máquina viene con su correa para poder colgárnoslas al cuello, para cuando vamos aspirando, cuando vamos recogiendo. Y normalmente esta máquina es un simple motor, va siempre girando en el mismo sentido, pero cuando soplamos colocamos la boquilla aquí, y cuando recogemos lo que hacemos es girar la máquina y colocar aquí para la aspiradora. En el sistema de recogida lo que tiene es que a la vez tiene unas gusillas dentro del motor que trituran un poco las hojas, cuando está recogiendo así para esas hojas grandes, en verdad lo que llega en la bolsa es la viruta. Vamos a probarla, la voy a montar, voy a probarla en diferentes funciones y luego os doy mi opinión de lo que me parece de la máquina, si interesa o no comprarla. Un poco duro para encajarlo, pero bueno. Aquí tiene una ruleta para la manivela, para regular las alturas. Para montar el sistema de aspiración, pues enrocamos este, lo giramos, lo sacamos, aquí tenemos la paleta, las palas con las cuchillas, que os comentaba, esto iría, tiene la rendidura y ya ha encajado aquí, lo dejamos así y apretamos otra vez la turma. Este accesorio es el que se pone abajo, es un protector para que no nos cortemos con las palas cuando ponemos el sistema de aspiración. Aquí nos quedaría ahora colocar el saco, el saco que tengo aquí, se mete así, a presión, hace clic y listo. Tiene un enganche aquí, hacia delante y otro enganche por aquí, lo tiramos y clic. Y aquí tendríamos el saco. Y ya tendríamos preparado el sistema de aspiración. Conectamos aquí y listo, vamos a probarla. Las características de esta máquina es una potencia de 3.000 vatios, o sea, quiere decir que cuando tenemos el selector en la velocidad 6, lo máximo de consumo son 3.000 vatios, 3 kilovatios. La velocidad de rotación de las cuchillas, de las palas, son de 320 km por hora, que es una barbaridad, la verdad, o sea, quiere decir que tiene que tener bastante potencia. Lo que es la potencia de trituración es de 16 a 1, o sea, que cuando coja una hoja va a hacerla en 16 partes, si entra bien. La capacidad del depósito es de 55 litros, que está bastante bien también porque para aspirar y eso no viene mal. Y la verdad que la máquina tiene muy buena presencia. Le he hecho ya una primera prueba así y tiene bastante presencia. Voy a hacer otras pruebas más y vamos a ver qué tal el resultado era, si es verdad lo que dice de sus características, ya que es la primera vez que compro una máquina de la marca Floravex, porque la verdad es que hasta ahora no tenía un jardín muy grande y ahora es la primera vez que he usado una sopladora aspiradora, así que no tengo mucha experiencia en este terreno, pero bueno, seguro que puedo daros alguna opinión. Este es el modo aspiradora, aquí tenéis para regular las velocidades, el botón de encendido, aquí tenéis un sistema que me ha gustado, que es para meter el cable para enganchar y para desconectar lo que es el sistema de aspiración, lo que hacemos es pulsar aquí y sacamos lo que es el capucho. Abrimos aquí y quitamos el filtro. Bueno compañeros, ya habéis visto que va bastante bien la máquina, que la he probado aspirando hojas, soplando un poquito, estaba haciendo lo que es la entrada de casa para probarla. Me parece, mi impresión de esta máquina, la verdad es que me gusta que se monta, o sea, cambia de aspiración, ha soplado muy rápido, ha cambiado los accesorios y demás, viene muy completa con sus accesorios. La capacidad del depósito de 55 litros, la verdad es que me da para hacer lo que es mi terreno, la casa que tengo, que tampoco es muy grande, pero bueno, hay muchos árboles y ensucian mucho, la verdad está bastante bien. La capacidad de aspiración que tiene es de 14 metros cúbicos por minuto, que no está nada mal. También me ha gustado mucho el conector que tiene aquí, bueno, el soporte que tiene aquí para meter la largadera y bloquearla y así que esto no esté bailando por ningún sitio y que venga contigo. Podemos tirar tirones de la largadera que siempre viene bloqueada, me gusta mucho. La correa para enganchártela al cuello con el conector rápido para quitar y desenganchar y cambiar y moverla de sitio, también me gusta mucho. El selector de velocidades, si lo vais a usar para aspirar, mejor tenerlo siempre en 6, 6-5. Para soplar sí que es verdad que 1 o 2 viene bien porque tiene muy poquita potencia cuando soplamos y a lo mejor nos hace falta mucho mover las hojas para recogerla. Así que eso también está bastante bien. No tengo mucha experiencia con estas máquinas, es la primera vez que compro una máquina de estas y además la primera vez que compro la marca Floravex. Pero ya te digo que estoy muy contento, para lo que yo la voy a usar me sobra, para el tipo amateur y para un pequeño terreno de 500 o 600 metros cuadrados viene genial, podéis mantenerlo limpio. Así que me parece que es una buena opción de compra. O sea que si estáis en la semana de la jardinería en Lidl como yo, por 43 euros la tenéis. A mí me parece que tiene muy buena presencia y que funciona bastante bien. Ya os digo, a lo mejor después de un tiempo deja de funcionar, pero por ahora, como tiene garantía 3 años, van más que cubiertos. Ah, recordaros que dentro tiene unas guchillas que cortan, trituran las hojas y la verdad es que sí que las dejan pequeñitas, pequeñitas, con sojas grandes, que trituran mucho lo que es la maleza y tal. Lo que sí que hay que tener cuidado porque igual aspira una rama que aspira una piedra, o sea que tiene bastante potencia. O sea que os recomiendo, es una buena opción de compra. Ya os digo, yo no gano nada con esto, eh. Yo compro los productos de Lidl porque me gusta y esta es la primera vez que compro la marca Floravex, que tiene un gran parecido con Parzay. Pero bueno, no podéis ser el mismo fabricante. Ya os digo, una buena opción de compra como remarco, si sois tipo amateur, está genial. Espero que os ayude el vídeo, que os ayude en mi opinión y dejadme comentarios en la caja de descripción para mejorar o para hacer otros vídeos de otra cosa, si tenéis sugerencias o lo que queráis. Hasta luego amigos, nos vemos en el próximo vídeo.